Reproduzcáis una conversación de WhatsApp de unos niños de nueve años. Esta conversación es real. Hola. Cuando se vaya a mis padres te llamo y hablamos. Te amo. Y tú a mí también, ¿no? Que no, que amigos. Que mi padre no me deja tener novio hasta los 18. No pasa nada, pero sí te dejará. Si te dejaras, serías mi novia. A lo mejor, no sé. ¿La perrita cómo está? La perrita está bien. Perdón, me voy a mi habitación a llorar. ¡Ay, por favor! Somos buenos amigos. Vale, a ti. Para mí somos novios. Te he amado todo este tiempo para esto. Como tú veas. No puedo tener novio, pero en el cole hablamos. Ya lo sé, vale. ¿Y si somos novios en secreto? ¡El tío lo sigue intentando! ¡Lo sigue intentando! ¡Qué bonito! ¿Bonito? Es de orden de alejamiento.